Hola a todos, bienvenidos a mi canal, The King of the Magazine. Hoy vengo a vosotros con una noticia muy especial. Si te gusta mi canal, puedes apoyarme suscribiéndote a mi canal y compartiendo mi vídeo. El mundo del espectáculo turco se ha visto envuelto en un mar de especulaciones después de que la actriz Sila Turkoglu fuera vista disfrutando de unas vacaciones con su exnovio. En una entrevista reciente, Sila decidió abordar los rumores y explicar las razones detrás de este inesperado viaje. Sila Turkoglu, conocida por su papel en la popular serie, Emanet, siempre ha sido reservada sobre su vida personal. Sin embargo, las fotos de sus vacaciones con su exnovio provocaron una ola de comentarios y teorías en las redes sociales y en los medios de comunicación. Para aclarar la situación, Sila se sentó para una entrevista exclusiva y compartió su versión de los hechos. Entiendo que haya habido mucha curiosidad y especulación sobre mi reciente viaje, comenzó Sila. La verdad es que decidí ir de vacaciones con mi exnovio porque todavía compartimos una fuerte amistad. A pesar de que nuestra relación romántica terminó, nos quedamos en buenos términos y seguimos siendo amigos cercanos. La actriz explicó que ambos necesitaban un descanso de sus ocupadas agendas y que un viaje juntos parecía una buena oportunidad para relajarse y disfrutar de un tiempo de calidad. Nos conocemos desde hace mucho tiempo y tenemos una conexión especial, dijo Sila. Sabía que con él podría disfrutar de unas vacaciones tranquilas sin la presión de las expectativas románticas. Fue una decisión que tomamos de mutuo acuerdo y con mucho respeto hacia nuestras respectivas vidas personales. Sila también abordó las posibles malinterpretaciones que podrían surgir de su decisión. Sé que puede ser difícil para algunas personas entender que dos exnovios puedan seguir siendo amigos y viajar juntos, admitió. Pero nuestra relación ha evolucionado y madurado. Lo que tenemos ahora es una amistad sincera y valiosa que ambos apreciamos profundamente. La actriz aprovechó la oportunidad para agradecer a sus fans por su constante apoyo y comprensión. Aprecio mucho el cariño y el apoyo de todos mis seguidores, dijo. Espero que puedan entender que, como cualquier persona, necesito tiempo para desconectar y disfrutar de la vida. Este viaje fue una manera de hacer precisamente eso. Las declaraciones de Sila han recibido una mezcla de reacciones. Muchos de sus seguidores han expresado su apoyo y admiración por su honestidad y por mantener una amistad saludable con su exnovio. Otros, sin embargo, siguen cuestionando la decisión y sugieren que podría haber algo más detrás de la historia. Gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate, adiós.